Buenos días, muchísimas gracias Magali por tus palabras y por tu presentación. Por supuesto, muchísimas gracias a la directiva de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología y específicamente a la directiva de la sección de gastroenterología pediátrica por elegirme este año, por brindarme el honor este año de presentar la conferencia Hans Rohmer. Que como todos sabemos es una conferencia que se presenta cada dos años en nuestro congreso venezolano de gastroenterología y que no es más que un tributo a la trayectoria y el legado del doctor Hans Rohmer. Este año, tratando de hacer un poco algo diferente a lo que he hecho en años anteriores, en otras conferencias que me ha tocado presentar en este congreso, he decidido hablar de algo un poco novedoso, una nueva realidad que obviamente se acerca y que ya en muchos escenarios y en muchos sistemas de salud está presente. Para nosotros probablemente fue una parte de un futuro, pero para muchos sistemas de salud fue una parte del presente. Por eso vamos a hablar del presente y el futuro de la inteligencia artificial en medicina y vamos a hablar sobre inteligencia artificial y sus aplicaciones en gastroenterología. Muchos estarán pensando que tal vez el concepto de inteligencia artificial se aleja un poco de nuestra realidad, pero resulta que es todo lo contrario. Aunque no tengamos una conciencia plena de ello, nosotros estamos interactuando todos los días con sistemas y plataformas de inteligencia artificial. Cuando usted hace una búsqueda en Google, en Google Search, si usted tiene un iPhone, cuando interactúa con Siri, que no es más que un sistema de reconocimiento de voz basado en inteligencia artificial, algunos prototipos de GPS y sobre todo el ejemplo de las redes sociales que son tan populares, una red social como Instagram, por ejemplo, están basados en formatos y prototipos de inteligencia artificial. Por ejemplo, con Instagram, cada vez que usted entra a Instagram, interactúa con la red social, interactúa con la plataforma, cada vez que usted le da un like a una imagen, cada vez que usted hace ese scrolling que llama y selecciona un contenido, el sistema registra toda esa información y el sistema aprende a identificarlo y a conocerlo a usted como usuario. El sistema aprende a conocer acerca de sus preferencias y esto le permite entonces anticipar, por ejemplo, sus búsquedas, presentarle contenido que resulte para usted amigable en base a sus patrones de búsqueda y a sus gustos y preferencias. Todo eso se logra gracias a la inteligencia artificial. Toda nuestra información, nuestras nombres de usuarios, nuestras claves, nuestros registros bancarios, nuestros datos personales, toda la información, toda nuestra interacción con las redes sociales y con todas estas plataformas forma parte de un gran océano de datos y de información digital que es el Big Data. Y ahí estamos todos, deseemos estar allí o no, y existe mucho en la discusión ética de lo que las empresas, las grandes corporaciones pueden hacer con esa información, pero ya estamos todos, todos a diario interactuando con estas plataformas de inteligencia artificial. Desde el punto de vista de lo que se refiere al área de salud, se estima que para el 2025, y dice que estamos en el 2021, la inteligencia artificial estará involucrada en todo lo que se refiere al área de salud, desde el manejo administrativo de los sistemas de salud hasta los avatares digitales capaces de dar respuesta a las preguntas más frecuentes de los pacientes. Esto ya es una realidad, muchos sistemas de inteligencia artificial tienen una base de datos en donde están las preguntas más frecuentes de los pacientes, también eso lo tienen los sistemas bancarios, las preguntas más frecuentes realizadas por los clientes, y entonces estos sistemas de inteligencia artificial utilizan esas bases de datos para generar respuestas cada vez que un cliente o un paciente interactúa con el sistema bancario o con su sistema de salud respectivo, en la que esto ya es una realidad. El concepto de inteligencia artificial ha evolucionado a lo largo del tiempo, uno de los precursores de este concepto es el doctor Alan Turing, un matemático británico que ya por allá, un poco después de la Segunda Guerra Mundial, alrededor de los años 50, introdució el concepto de que tal vez las máquinas podían aprender. Y el concepto más aceptado hoy por hoy de inteligencia artificial es aquel según el cual se trata de una rama de la informática que consiste en diseñar programas que pueden simular ciertas funciones cognitivas humanas, tales como el aprendizaje y la capacidad de resolución de problemas. Se trata de sistemas algoritmos que pueden aprender en base a ciertas variables y que están siempre diseñados para responder a ciertas interrogantes o resolver algunos problemas. Alan Turing tiene mucho que ver con la creación del logo de Apple, en otro momento les podría contar la historia de por qué Steve Jobs decidió hacer ese homenaje a la trayectoria del genio de Turing, pero por ahora vamos a concentrarnos en el cómo ha avanzado la definición de inteligencia artificial. A partir de los años 80 aparece el concepto de Machine Learning o aprendizaje automático, donde ya se incorporan estos métodos algorítmicos matemáticos capaces de analizar los datos, cualquier tipo de datos, datos digitales, numéricos, imágenes, etcétera, y proporcionar modelos destructivos y predictivos. Estos son modelos que permiten predecir comportamientos, predecir respuestas, por ejemplo, en materia de tratamiento, predecir todo tipo de variable y de conducta. Son utilizados ampliamente hoy en día en videojuegos, en redes sociales, como el caso de Inson, que les conté, en redes de transporte masivo, esto de predecir a qué hora llega el tren, a qué hora sale el tren, a qué hora debo estar en la estación para tomar el tren tal, de la ruta tal, que sale a la hora tal. Todo eso es en base a sistemas de inteligencia artificial, en sistemas de mercadeo o marketing digital y recomendación de productos. Ya están en diseño y en prototipo autos y drones autónomos basados en tecnología de Machine Learning, sistemas de traducción digital automática, predicción brusátil, prevención de fraude, servicio al cliente, sistemas de reconocimiento de voz, como el Siri de Apple, o sistemas de reconocimiento facial, todos se basan en la tecnología de aprendizaje automático o machine learning. Pero tal vez la plataforma o el tipo de tecnología de inteligencia artificial más nos afecta y nos beneficia, es la tecnología de Deep Learning, que es un nivel de aprendizaje automático más avanzado y más profundo, que se basa en el concepto de las llamadas redes neuronales completas. Casi todos los sistemas de diagnóstico en medicina asistidos por computadora y basados en inteligencia artificial utilizan este protocolo o este prototipo de inteligencia artificial tipo Deep Learning. Ahora bien, ¿cuáles son las aplicaciones y cómo la inteligencia artificial podría o puede venir a cambiar un poco la dinámica de la práctica clínica? En la práctica clínica convencional, fíjense que el paciente obviamente interactúa con el médico, le relata sus síntomas, el médico hace una interpretación de sus síntomas, hace una correlación con una cantidad de variables, emite un récord, registra todo eso como parte de la historia clínica y por supuesto toma un cierto número de decisiones, decisiones que tienen que ver con diagnóstico y tratamiento. Ya hoy en día en el mundo existen sistemas de salud que han incorporado a la práctica clínica sistemas de inteligencia artificial. En estos sistemas entonces el paciente sigue interactuando con el médico, el médico registra toda la información que el paciente le proporciona, pero esos récords que el médico genera pasan por modelos algorítmicos de inteligencia artificial que de alguna forma nutren el criterio clínico del médico ayudándolo a tomar mejores decisiones o decisiones digamos con menor riesgo de error o de fracaso. También existen sistemas en donde ya la interacción entre el paciente y el médico no es directa, sino que el paciente descarga la información directamente en una máquina que contiene estos modelos algorítmicos de inteligencia artificial y luego de analizar esa data, el sistema de inteligencia artificial le da información al médico que le permite luego al médico tomar ciertas decisiones. Hasta aquí el médico aparece y es parte de la ecuación, pero lo que está sucediendo en ciertos escenarios y lo que podría ocurrir a futuro es que el médico desaparezca de la ecuación y que la relación sea directamente entre el paciente y el sistema de inteligencia artificial que toma la información que el paciente provee, la interpreta y entonces emite un récord electrónico y sugiere una conducta. Esto ya está ocurriendo y les voy a dar de inmediato un ejemplo. En Estados Unidos, por ejemplo, piensen en los diabéticos. Existen más de 400 millones de diabéticos en el mundo. Todos ellos necesitan un control, un chequeo farmológico por el riesgo de desarrollo de la histopatía diabética. Bueno, en Estados Unidos ya existe aprobado por la FDA el sistema IBXDR, que es un sistema autónomo de inteligencia artificial diseñado para detectar retinopatía diabética y edema macular. Imagínense un escenario de pandemia, los hospitales colapsados, los sistemas de salud saturados. ¿Qué sucede con esos pacientes diabéticos que necesitan su chequeo anual de su agudeza visual, su fondo de ojo? Pueden acudir a un centro, no necesariamente un hospital, donde van a encontrar este aparato y en donde ese aparato va a estar asistido por una persona que no es un médico. En esa foto que ven a la derecha, ese señor calvo que tiene una camisa de cuadro, es un médico. Él es un técnico de software que está ahí para vigilar que el software funcione. El paciente se acerca, la máquina hace un scanning de su retina. Por supuesto, este sistema de inteligencia artificial tipo Deep Learning tiene una base de datos. En esa base de datos hay cientos de imágenes de retinas normales y cientos de imágenes de retinas patológicas. El sistema aprende a correlacionar cada nuevo paciente con esa base de datos. Y entonces el sistema es capaz de emitir un diagnóstico binario. Si la retina del paciente luce normal, el sistema le dice al paciente, vaya tranquilo y regrese un año para un chequeo o un control. Si hay alguna alteración vascular en la retina del paciente, el sistema le sugiere visitar al oftalmólogo. Entonces piensa a lo que esto se refiere desde el punto de vista de descongestionar los sistemas de salud y de hacer la atención primaria, pero sin la intervención de un médico, gracias a los sistemas de inteligencia artificial. El tema de la inteligencia artificial es en comprender en qué consiste. Estamos hablando de algoritmos matemáticos muy complejos, estamos hablando de sistemas digitales, estamos hablando de informática y nosotros no somos nada de eso. Nosotros no somos médicos, somos clínicos. Sin embargo, hay ciertos conceptos que nosotros debemos manejar por lo que viene en relación a cómo esto va a impactar nuestro ejercicio médico. Lo que ven allí en la imagen es cómo es el elemento base o cómo funcionan los sistemas de inteligencia artificial tipo Deep Learning. Esto es lo que llaman en inglés una CNN, que son las siglas en inglés de red neuronal o neural convolucional. Y esta es la base de estos sistemas de inteligencia artificial tipo Deep Learning. Cómo funcionan estos sistemas, de alguna forma, es muy parecido o pretende hacer una simulación de cómo funciona la corteza cerebral, que funciona en capas y cómo funciona el cerebro humano. Entonces vamos a hacer una analogía en cómo hace el diagnóstico un médico y cómo hace el diagnóstico un sistema de inteligencia artificial. ¿Cómo elabora el médico un diagnóstico? Bueno, como médicos vamos a la facultad, hacemos 6 o 7 años de pregrado, 3 años de posgrado, 2 años de especialidad. Y a todo lo largo de ese tiempo nosotros aprendemos. Aprendemos a obtener datos de nuestros pacientes, interpretar esos datos. Aprendemos también en base a cada experiencia. Cada paciente involucra una experiencia y cada experiencia conlleva un aprendizaje. Nuestro aprendizaje consiste en correlacionar toda esa información y lograr al final emitir un diagnóstico, establecer una predicción terapéutica e inclusive un pronóstico. Eso lo hacemos nosotros todos los días. Pero hoy en día también lo hacen las máquinas, lo hace la inteligencia artificial. ¿Y cómo elabora un diagnóstico un sistema de inteligencia artificial? Pues exactamente igual. El sistema tipo de implonium tiene una base de datos que está alimentada, por ejemplo, con miles de registros electrocardiográficos, con miles de imágenes de ecocardiogramas, con miles de imágenes endoscópicas, con miles de imágenes de hemagografía normales y patológicas. Y cada vez que se le presenta un dato nuevo, un paciente nuevo, el sistema correlaciona la información digitalizada del paciente nuevo con toda la base de datos. Y al final, luego de un complejo proceso, pero muy rápido y sin posibilidad de error, el sistema es capaz de emitir un diagnóstico, establecer una predicción terapéutica y también establecer un pronóstico. Ahora, el hecho de que esta CNN de estas plataformas de inteligencia sean tan eficaces o más que el médico significa que van a sustituirlo, no. Estos sistemas vienen a facilitar y optimizar el trabajo del médico. Estamos hablando de diagnóstico asistido por computadoras basados en inteligencia artificial. Es una asistencia, es una información, es un nivel de información adicional que el médico recibe para hacer mejor su trabajo. Además, estos sistemas reducen la posibilidad del error humano porque estos sistemas, al contrario del ser humano, no se cansan, no se agotan. Están diseñados para cumplir una función y la cumplen el 100% de las veces de forma efectiva. Y por otra parte, también ayudan al médico en el proceso de toma de decisiones. De manera que todo esto lo que viene es a enriquecer la práctica clínica y hacernos más efectivos en nuestro trabajo. Ahora, las aplicaciones en gastroenterología, gastroenterología, sobre todo el área de endoscopia, es un área muy fértil para la utilización de inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial se da muy bien con todo lo que es información digitalizada, imágenes, récords digitalizados, etcétera, etcétera. Entonces, existen ya los sistemas de diagnóstico asistidos por computadoras basados en inteligencia artificial que se utilizan ya en imaginología, en cardiología, en dermatología, en oftalmología y, por supuesto, en gastroenterología y en endoscopia. Dentro de estos sistemas de diagnóstico asistido por computadoras existen el llamado computer vision o visión por ordenador que se basan en, tienen como fundamento estas redes neuronales convolucionales y son sistemas que han sido diseñados para reconocer imágenes, clasificarlas y registrarlas. Y esto desde el punto de vista de lo que es la práctica de la endoscopia ofrece enormes ventajas para una mejor y una mayor capacidad de diagnóstico y una menor posibilidad de error. Otras aplicaciones de la inteligencia artificial en gastroenterología tienen que ver con los algoritmos conversacionales basados en inteligencia artificial desarrollados para patologías específicas. El tema del tratamiento personalizado, si estas plataformas son capaces de predecir respuestas terapéuticas, podríamos, en base a la información que los sistemas nos dan, decidir a quiénes tratamos de cuál o cuál forma. Por supuesto, el manejo de récord electrónicos de pacientes. Esto es muy importante, sobre todo en sistemas que manejan altos volúmenes de pacientes. Al médico se le obliga, se espera que el médico permita récord y gracias a la tecnología ahora lo puede hacer de manera automática, rápida y sin errores. Y también, por supuesto, en los procesos de investigación clínica, desarrollo de drogas, de vacunas, en procesos de búsqueda bibliográfica, la inteligencia artificial está dando hoy por hoy la nota del día. Pero vamos a concentrarnos en el tema del computer vision y el diagnóstico asistido por computador avanzado en inteligencia artificial. Cada sistema diseñado en los diferentes territorios que abarca la gastrointología tiene que pasar por un proceso de validación clínica. Y ese proceso involucra la realización de estudios randomizados en donde se compara la exactitud diagnóstica del sistema de inteligencia artificial con la exactitud diagnóstica que da el médico en el ejercicio de su función. Entonces, yo les voy a presentar estudios en escenarios de sangrado digestivo superior, enfermedad celíaca, helicobacter pylori, enfermedad inflamatoria intestinal, estudios con cápsula endoscópica, lectura de cápsula endoscópica asistida por inteligencia artificial y colonoscópica. En sangrado digestivo. Cada vez que un paciente consulta a la emergencia o con una hemorragia digestiva superior, obviamente hay un protocolo, hay una evaluación clínica, hemodinámica, ciertos datos de laboratorio que necesitan obtener. Y luego de allí hay unos scores preendoscópicos como el score de Glasgow, el score de Glasgow, el score de Roca o el score de Sheffield en pediatría que permiten predecir el riesgo de resangrado, si el paciente tiene riesgo de mortalidad, cuál es este riesgo y si necesita tratamiento de intrahospitales, hay evidencia transfuncional o endoscópico. Entonces, lo que hicieron los autores fue comparar esos scores que ya están validados, que son bien conocidos con un nuevo sistema de inteligencia artificial tipo Machine Learning. De la población estudiada o evaluada, la mitad fue evaluada por el sistema de inteligencia artificial y la otra mitad fue evaluada de manera tradicional con los scores preendoscópicos que ya no han dado. Lo que resultó, lo que demostró el estudio, es que el sistema de inteligencia artificial con una exactitud diagnóstica del 90% logró establecer cuáles pacientes tenían un alto riesgo de resangrado, cuáles pacientes ameritaban terapia transfuncional y tratamiento endoscópico. Y su eficiencia, su exactitud diagnóstica fue superior a la que demostraron los scores clásicos como el de Glasgow Blanchard, que demostró una exactitud diagnóstica de 87%, y el score de Rockall, que demostró una exactitud diagnóstica de 64%. Entonces, estamos hablando de que la tecnología en este escenario parece ser superior al score preendoscópico tradicional que se basa en puntos que se le asignan a diferentes variables. Estos sistemas de puntaje y de scores clínicos y paraclínicos probablemente van a ser sustituidos por la tecnología y por sistemas de inteligencia artificial. En enfermedad celiega apareció el año pasado una revisión del estado actual de los sistemas de diagnóstico asistidos por computadoras y basados en inteligencia artificial en la evaluación de pacientes con enfermedad celiega. De un total de 180 estudios encontrados en la literatura, se revisaron 41, 41 estudios realizados entre el 2011 y el 2018. Fíjense que aquí a la derecha donde dice tipo de inteligencia artificial aparece mucho la sigla CNN, estamos hablando de las redes neuronales convulsionales que forman parte de la plataforma de Deep Learning. Y sea lo que sea, el detalle tecnológico lo importante a destacar es que la exactitud diagnóstica de estos sistemas digitalizados de diagnóstico endoscópico en el diagnóstico de enfermedad celiega estuvo entre el 84 y el 97%, es decir, una alta efectividad. Estamos hablando de diagnóstico asistido por computadoras. El endoscopista está practicando la endoscopia, está volviendo, digamos, segunda porción del duodeno y el sistema de inteligencia artificial en tiempo real le está diciendo y le está señalando dónde hay cambios endoscópicos en la mucosa que podrían ser sugestivos de lesión histológica. Recuerden que la enfermedad celiega es la distribución por parche, el sistema le indica de dónde tomar biose. Probablemente a futuro el sistema también sea capaz de decirle al endoscopista, ahí hay una lesión sugestiva de una enfermedad celíaca, tómale biose, probablemente eso pueda ser un MARS-X. Es decir, probablemente los sistemas puedan desarrollar un estudio de predicción de comportamiento y histológico, lo cual ya está pasando en colonoscopias con el tema de los pólipos y lo vamos a ver a continuación. En el ECOBACTER PILORI, también un estudio publicado en 2017, comparó la efectividad del sistema de inteligencia artificial en comparación con la exactitud diagnóstica en la predicción de la infección por el ECOBACTER PILORI en base a imágenes endoscópicas detectadas por los endoscopistas que participaron en el estudio. Por supuesto, la tecnología superó al humano en cuanto a la capacidad de predecir la posibilidad de infección por el ECOBACTER PILORI en base a alteración de patrones endoscópicos específicos. De manera que esta es una nueva utilidad. De alguna forma, lo que se plantea es que tal vez a futuro, en ciertos escenarios clínicos y en ciertos escenarios endoscópicos, la tecnología pueda evitar o ahorrar el trabajo invertido en el proceso de una biopsia, simplemente prediciendo con alta exactitud la presencia, por ejemplo, de algo como el ECOBACTER PILORI. En enfermedad inflamatoria, nosotros conocemos muy bien los patrones endoscópicos que son subjetivos de enfermedad de Crohn y que son subjetivos de colitis ulcerosa. En enfermedad de Crohn tenemos la presencia de bolseras profundas, el triginosas, el cobre stoning, la presencia de bolseras aptosas, el fenómeno de la colitis segmentaria, el respeto al recto, el compromiso frecuente, el hilo interminal. En colitis ulcerosa tenemos la inflamación continua y difusa que compromete generalmente al recto, la granularidad de la mucosa, la ulceración superficial, la pérdida del patrón vascular y de austra, la fiabilidad. Imagínense que todos estos datos toman parte de la base de datos de un sistema de inteligencia artificial y que al momento de realizar una colonoscopia el sistema pueda comparar lo que está habiendo en tiempo real con toda esta información. Bueno, eso existe y ya estudios como este publicado en 2019 en Gastro y Centro Endoscopy demostraron sobre la evaluación de 3.980 imágenes de colonoscopias provenientes de 114 pacientes con colitis ulcerosa que el sistema de inteligencia artificial es capaz de identificar con altos niveles de efectividad diagnóstica no solo la enfermedad, sino la clasificación, el score endoscópico en este caso de mayo. Es decir, en tiempo real el sistema le indica al endoscopista, ahí tienes una mucosa y eso es un mayo cero, de repente es un poco más arriba, tienes un mayo dos, un mayo tres. Entonces, obviamente la exactitud diagnóstica depende del segmento evaluado, pero es nuevamente una forma de asistir al endoscopista para que haga una valoración más exacta de cada paciente. Esto es útil en escenarios en donde el endoscopista tal vez no tiene mucha experiencia en el manejo de estos escobos endoscópicos, en el escenario donde el médico tiene un alto volumen de pacientes, esto ahorra tiempo, da la información más rápidamente, también al momento de registrar la información y elaborar los récords y los reportes endoscópicos, esto por supuesto lo que trae son beneficios para la práctica de la endoscopia. Lo que se espera a futuro es que se diseñen algoritmos matemáticos tipo deep learning en donde el sistema contenga datos demográficos, síntomas, datos de laboratorio, imágenes, diferentes escalas endoscópicas, diagnóstico endoscópico que se pueden utilizar en su colitis ulcerosa como en Crohn y que frente a cada caso nuevo el sistema sea capaz de decir si se trata de una colitis ulcerosa o de una enfermedad de Crohn y cuál es el mejor tratamiento para ese paciente en particular, es decir, predecir respuesta terapéutica. En cápsula endoscópica, la cápsula endoscópica es perfecta para adaptarse a la tecnología de inteligencia artificial porque al fin y al cabo la cápsula endoscópica no es más que eso, una base de datos, una base de imágenes digitalizadas que la inteligencia artificial es perfecta para analizar, correlacionar e interpretar. De hecho ya existen prototipos de cápsula con inteligencia artificial y lo que la inteligencia artificial permite de manera casi que automática es identificar el segmento que se está explorando de lo que corresponde a cada imagen, identificar las posibilidades de lesiones sangrantes, hallazgos histológicos subjetivos de enfermedad celíaca, presencia de pólipos, parásitos, angiostasias. Uno de estos prototipos es el llamado Top 100, un tipo de cápsula Top 100. ¿Por qué se llama Top 100? Porque una vez que termina el estudio y que el operador tiene que revisar imagen por imagen, este sistema de inteligencia artificial le presenta, preselecciona y le presenta las 100 imágenes de mejor calidad, las 100 imágenes de mejor resolución y las 100 imágenes donde existen mayores probabilidades de encontrar el problema. Si se trata por ejemplo de un paciente con un sangrado digestivo de origen oscuro, la cápsula le presenta las 100 imágenes donde existen mayores probabilidades de encontrar la lesión responsable del sangrado. Y esto con una sensibilidad de casi el 100% y con un tiempo de lectura muy rápido. De manera que esto para la persona que lee la cápsula, para el endoscopista, es ahorro de tiempo, menor riesgo de error y mayor efectividad en su trabajo. Ahora bien, en cuanto a colonoscopia, la colonoscopia también es un territorio muy importante para el desarrollo de la inteligencia artificial y esto tiene que ver con la detección de lesiones precoces, con cuyo tratamiento nosotros podemos reducir las tasas de cáncer colorectal. Y ya existe en Estados Unidos, aprobado por la FDA, este sistema que ven en el video, el sistema GA Genial, el de Electronics, que es un sistema de inteligencia artificial que asiste al colonoscopista. Es lo que hace el sistema en tiempo real, hace un scan de la imagen endoscópica, plano por plano, e identifica lesiones mucosas. Algunas obvias, que también puede identificar el ojo humano del endoscopista, pero también algunas mínimas que podría en algunos años pasar desapercibida. La idea es hacer una doble evaluación, la evaluación que está haciendo el endoscopista con su experiencia, con su pericia, pero también adicionarle a esa experiencia, la evaluación tecnológica que está haciendo el GA Genial. Cada recuadro verde sugiere un área en donde el endoscopista debe detenerse, porque probablemente aquí haya una lesión. Esto, por supuesto, tiene gran importancia en todo lo que tiene que ver con calidad en colonoscopio, criterios de calidad en colonoscopio. Y uno de esos criterios tiene que ver con lo que llaman la tasa de detección de adenomas, que mientras es más alta, menor es el riesgo de cáncer colorectal para la población. Entonces, la idea con estos sistemas de inteligencia artificial es mejorar la tasa de detección de adenomas. Se dice que por cada punto porcentual que se eleva la tasa de detección de adenomas de un endoscopista, se reduce en un 3% el riesgo de cáncer colorectal. Ahora, la tecnología está yendo mucho más allá. Ya hay prototipos de inteligencia artificial y de colonoscopia por inteligencia artificial que entonces predicen con altas probabilidades de éxito si se trata de un pólipo, el diámetro de ese pólipo, la morfología, la profundidad y la histología. Ya hay prototipos de inteligencia artificial que le dicen que dan una respuesta también binaria. Le dicen al endoscopista eso es una adenoma, eso es un pólipo cerrado. Y en base a todo eso, el endoscopista puede obviamente tomar las decisiones de cómo debe proceder frente a cada lesión que evalúa mediante el sistema. Los porcentajes de exactitud diagnóstica de estos sistemas de inteligencia artificial son altísimos. En detección de pólipos, 99.5% de exactitud diagnóstica en la detección de pólipos, 94% de exactitud diagnóstica en la predicción de la histología del pólipo, 99% de exactitud en determinar si el colonoscopista alcanzó ciego y en cuánto tiempo lo hizo. El tema de los tiempos en algunos sistemas de salud es muy importante y estos sistemas los cuantifican de manera casi que automática. Los sistemas también pueden evaluar la preparación del paciente y una cantidad de criterios que tienen que ver todos con calidad en colonoscopista. De manera que la inteligencia artificial lo que viene es a elevar y a garantizar un mayor, mayores niveles de calidad en colonoscopia, el garantizar que se generen reportes y una documentación más rápida y eficiente de todas las imágenes. Muchos sistemas de inteligencia artificial hacen una selección de las mejores imágenes, las organizan, las identifican, las rotulan y eso como aparte de un informe que sale casi de manera inmediata apenas termina la colonoscopia. Obviamente aumentan las tasas de detección de adenoma, lo cual para nuestros endoscopistas adultos es muy importante por el tema de la pesquisa del cáncer colorectal. Se pueden establecer protocolos de Diagnosis and Leeds, donde una colonoscopia con una doble evaluación por parte del colonoscopista y por parte del sistema de inteligencia general negativa, es un paciente que está seguro, que puede ir a casa con cero riesgo de errores y cero riesgo de detección de lesión no detectada. También, por supuesto, lo que vimos de la lectura asistida de cápsula endoscópica, el tema de la endoscopia asistida por inteligencia artificial en situaciones de sangrado, enfermedad celíaca, el covacter pílula, enfermedad sanatoria y otras patologías. Y también hay cierta experiencia con BAR, con sistemas de inteligencia artificial diseñados para detectar áreas con alta probabilidad de displasia en pacientes con esopago de BAR. De manera que, en conclusión, la inteligencia artificial es un campo de la esploría que está en pleno desarrollo. Sus aplicaciones en medicina probablemente cambiarán y mejorarán de muchas maneras la práctica clínica y la forma de hacer diagnóstico y establecer predicciones terapéuticas. Se requerirá entrenamiento, eso sí, y enfrentar nuevas curvas de aprendizaje para incorporar estas tecnologías en nuestro sistema de salud. Y, por supuesto, aunque en algunos escenarios laborales, los sistemas de inteligencia artificial implicarán la pérdida de oportunidades de trabajo para muchos, en el campo de la medicina los beneficios de su aplicación se traducirán en una mayor precisión, una mayor exactitud diagnóstica, rapidez y, en general, en beneficios para los pacientes. Muchísimas gracias y feliz día para todos. Gracias.